Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal Dinero Fácil. Llegaron un montón de dudas en los últimos videos, así que llegó una sección de Respondiendo Dudas. En esta época, donde encima hay cuarentena, donde mostré nuevas operaciones y nuevos instrumentos para hacer y otras cosas, hay muchas preguntas, hay muchas dudas, así que bueno, vamos a responder estas, que veo que son las que más se repiten, para que estén más despejados. De vuelta, si tienen dudas y no están en este video o en el anterior, déjenlas abajo en los comentarios y yo las uso para el siguiente video también, si veo que se repiten mucho, o si veo que es algo interesante que les puede servir. Vamos con las primeras, que son las más fáciles, vamos a tratar de hacer el video rápido para que no se vuelva tedioso. Acá vemos un suscriptor, voy a tapar los nombres por las dudas, para respetar la privacidad de cada uno, no sé si así lo quieren o no, pero bueno, de igual manera hago eso. Este suscriptor pregunta, ¿hay parking para hacer esta operación? Refiriéndose a lo que es la compra de dólar bolsa MEP en el mercado. Y no, no hay parking por el momento, al día de la fecha, cuando se sube este video, no hay parking para comprar dólar bolsa, dólar MEP, sí es un poco más caro. Ahora, si vos querés vender tus dólares a través de la bolsa, ahí sí hay un parking, que es de 5 días hábiles, más el tiempo que tendrías que sumarle, si lo compras en plazo normal, más el tiempo que tendrías que sumarle, si compras los dólares dentro del mismo broker. Espero dejar bastante claro este punto, y que si ven que alguien lo pregunta en los siguientes videos, por favor ayúdenme y respóndanle, porque la verdad que la cantidad de comentarios que me llegan me es imposible. Directamente en Instagram tengo un montón atrasados, y aunque responda 20 por día, se me hace imposible. Vamos con la siguiente pregunta. Acá tenemos otro suscriptor que dice, Muy bien explicado, muchas gracias, quería consultarte si la opción se puede ejercer antes del vencimiento. Está haciendo referencia al video de cómo comprar opciones Call y Put en Invertir Online, que subimos el año pasado. Sí, en las opciones argentinas vos podés ejercer en cualquier momento, desde que compraste la opción, hasta la fecha de vencimiento. Recuerda que la fecha de vencimiento es el tercer viernes del mes que te indiqué el nombre de la opción, que es en junio, sería el tercer viernes de junio. Vamos con la siguiente pregunta. Acá tenemos una suscriptora que dice, Muy bueno tu video, te quería consultar, aunque no tenga nada que ver, estoy interesada en comprar una PC Gamer, pero los precios de estos últimos dos meses se han disparado. En tu opinión, ¿los precios de los componentes van a bajar después de la cuarentena, o van a mantener el precio, o van a subir? Bueno, esta pregunta yo se las traje porque se repite, no siempre con PC, pero sí se repite con preguntar si el precio de las cosas van a subir, van a bajar, o qué va a pasar después de la cuarentena. Aparte yo estoy averiguando también precios de PC por un tema personal, y aparte porque a mí también me gustaría modificar la mía actualmente, porque ya no aguanto más el bullying que me hacen por no tener Windows 10. No, igual a mí me encanta Windows 7, pero lo hago por otras cosas. Ya anda muy lento para editar y me gustaría modernizarlo. Y estuve averiguando precios y me están diciendo que subieron mucho. Y efectivamente sí, subieron mucho, no tanto como yo pensé, pero sí, bueno, los precios no, no va a bajar casi nada después de la cuarentena. Es más, yo te diría que van a subir por la emisión que se está dando en Argentina. Esos pesos que se volcaron a la calle van a tener que sustraerlo de alguna manera, porque si no lo hacen de una forma correcta, eso se va a volcar a inflación, que acá en Argentina es el 90% de las veces. También tenéis que tener en cuenta que gran parte de los componentes son importados y esos precios están dolarizados. Si el precio del dólar se dispara también, muchas veces el proveedor de esos componentes tiende a subirte el precio si el dólar sube también. Así que sí, lo más seguro es que el precio después de la cuarentena, que vaya a ser, no sé, dentro de un mes, dos meses, tres meses, sí va a subir, porque los precios generalmente suben acá en Argentina, de acá tres meses, cuatro meses van a subir. Lo que serían componentes de computadora, tenés que tener en cuenta que apenas algo sale en la tecnología, ya pasa a ser obsoleto porque es tan rápido el avance de la tecnología que ya pasa a perder valor algo que salió ayer. Pero ten en cuenta que estamos en pesos, entonces va a seguir aumentando por más que en sí el artefacto valga menos en dólares. Ahora, si tu pregunta va relacionada a si te conviene comprar ahora o te conviene comprar después de la cuarentena, te recomiendo que lo compres ahora, porque lo que se puede esperar después de la cuarentena es que los componentes suban su precio. Vamos con la siguiente pregunta. Acá vemos una charla entre dos suscriptores y una pone, o una uno, no sé qué es, pone une... Ah, mentira. ¿Cuál es el truco para tener cuenta en dólares en el banco y que no te cobren? Porque abrí una en un nuevo banco, Santa Fe, el año pasado, y me arrancaban la cabeza con 12 dólares por mes, supuestamente mantenimiento. Sí, te cobran mantenimiento por la cuenta en dólares. No sé dónde ponían los billetes, en la caja fuerte de Vice. 12 dólares por mes incluso es barato para lo que te cobran de mantenimiento. Hay algunos que te cobran 25, 30 dólares, que ya es un disparate. 30 dólares por mes me parece una locura. Prácticamente estás evitando que cualquier ciudadano a pie te pueda depositar dólares. Solamente van a venir los que tengan mucha cantidad y ni siquiera, porque podrían conseguir cajas mucho más baratas y no estar perdiendo todos los meses. Pero bueno, y abajo le responden. Pedí la de Brubank, caja en pesos y en dólares sin mantenimiento. Bueno, esa podría ser una opción. Tenés que tener en cuenta que luego si querés retirar esos dólares a tu mano, no vas a poder por Brubank. Entonces, ¿cuáles son las opciones que yo te recomiendo actualmente? Bueno, Banco Francés te la tiene bonificada por un año. También tiene otro programa que te la bonifica por dos años. Tendrías que ir a averiguar a Banco Francés. Te la bonifican directamente toda la cuenta por dos años. Incluye una caja de ahorro en dólares. Por lo tanto, tendrás 24 meses gratis. Luego le podés dar la baja sin ningún tipo de problema a la caja de ahorro en dólares. No te tienen que cobrar nada, ni te tienen que preguntar nada. Simplemente vas, le pedís la baja y te la tienen que hacer al instante. No tendría que haber ninguna excusa. Luego también tenés la opción de Galicia Move, que no sé si sigue disponible, que es muy parecido a Brubank, que es como una cuenta en el Galicia, donde dispones de una caja de ahorro en dólares, que supuestamente tampoco tiene mantenimiento. Luego, la verdad que no conozco muchas más. Tenés Rebanking también, que es muy parecido a Brubank, pero yo te recomiendo a Banco Francés que luego le podés dar la baja, si lo que te interesa es eso. Yo cuento con esa opción, pero podrías averiguar por Galicia Move, que es una aplicación, es un banco online, que te habilita a tener una caja de ahorro en dólares en Galicia sin mantenimiento supuestamente. Vamos con la última pregunta. Vemos acá otra charla y dice Hace dos días quise comprar dólares por Dólar y Oil, pero me salió dos veces un mensaje de error diciendo que no tenía fondos. Cosa que no es cierta. En esa misma página me parecía la cantidad disponible para comprar y había más que suficiente para 200 dólares. Más tarde ese día vendía acciones y aumenté más el dinero disponible. Sin embargo, en Dólar y Oil no se actualizó ese monto, pero en la parte de estado de cuenta de invertir online sí se actualizó. Mandé mail al soporte del broker, pero no contestan. ¿Alguien da una mano? Abajo le contestan. A mí me pasa lo mismo, pero es por haber rescatado de un fondo común de inversión, ten en cuenta que tarda 48 horas en acreditarse. Bueno, lo que le responde el suscriptor podría ser una opción, pero también, aparte de que el sistema de invertir online está hecho una porquería, la tercera opción, y la que probablemente es más acertada, es que ten en cuenta que para poder comprar los dólares, vos tendrías que hacerlo con plata que no estuvo invertida nunca. Entonces, ¿cómo hacemos esto? La mandamos al banco nuestro y la volvemos a depositar en invertir online. Ahí nos va a aparecer el dinero disponible y al mismo tiempo ese dinero se puede utilizar para comprar dólares. Apenas vos hagas una caución, suscribas a un fondo, compres una acción o algo, esos pesos quedan inhabilitados para comprar dólares hasta que vuelvas a retirarlos y volver a ingresarlos. Eso es algo que implementó el gobierno, es una reverenda porquería, pero tenemos que convivir con esas cosas. Actualmente, en una época de cuarentena, con los bancos colapsados y con todas las transferencias que te tardan días, se está volviendo muy agotador hacer eso, pero no queda otra. Así que bueno, esas fueron las cinco preguntas, espero que les haya servido, que haya respondido dudas. Y bueno, nada, si todavía no se han suscrito, por favor suscríbanse, dejen un me gusta, un comentario, síganme en Instagram si todavía no me siguen, somos más de 10.000, casi 11.000, y ahí subo información más que importante del día a día. Espero que tengan un día excelente. Hasta luego.